Muchas personas pensaban que era Humberto Navarro el que inventó, el que te puso este apodo de la número uno, pero no fue así. No, 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 no. Fue Marta Susana. Es correcto. Platícanos esta historia. Pues nada, yo me enteré de repente cuando veo en la tele digo, ay, me quedé helada. Dije, me tiré del trapecio o qué. Y fue Marta Susana porque ella vio mi show y me consideró en lo mío, en mi género, no sobre los demás. En Estados Unidos hay muy top singers y nadie se ofende, pero aquí se ofendieron varios. Pero es una responsabilidad ser la número uno. Sí, muy grande. Pero es importante cuando tú no te lo pones, cuando te lo pones es porque es un reconocimiento de tu gran trabajo. Las demás personas están admirando eso. Pero yo nunca me he creído esas cosas. Agradezco a Marta Susana, a mí me bautizó así ella y a Luis Miguel el sol. Ella es la culpable del sol también. ¿Y los dos se quedaron? Fíjate. Pero muy linda, gracias Marta Susana. Pero sufrí mucho. Platícanos por favor de discotec Orfeón Agogó. Estos inicios en la televisión y platícanos la historia cuando a tu mamá le preguntaban, oye, tu hija es de las que baila Agogó en las discos y ella decía, sí, pero no. Sí, pero no son de las de jaula. Esa, esa. Había jerarquías. Claro, nosotros agogó, avant-garde. O sea, éramos nice. Y las otras eran las de las jaulas. Es que había dos para todas las personas que están en casa. Había unas jaulas colgadas y había chicas con muy poquita ropa y eran las que bailaban muy exótico. Y estaban las chicas bien vestidas, en frente, bonitas. La niña es bien también. Exactamente. Éramos bastante fresitas, la verdad. No sé, ahora es diferente lo de Fresa, pero en mi época Fresa era ser muy niña, bien de tu capa. Niña bien. ¿Gilda es la que te invita? Ella es la que te dice, ¿qué onda? Vente con nosotros acá al programa. Pues es que estábamos con una amiga, Frida, y ella iba a ir a hacer la audición. Y mi hermana dijo, sí, vamos a acompañarla. Y pues fue a la audición y nos vio el señor Núñez, el productor del programa. Y me dijo, ¿ustedes no van a hacer la audición? Y yo, no, venimos a acompañarla. Pues ya que están aquí, háganla. Pues bueno. Y digo, ¿por qué no se quedan? Y le digo, hay que pedirle permiso a mamá. Y así fue. Y las que nos quedamos son nosotros. ¿Verdad? Nadie sabe para quién trabaja. Sí, sí, sí. Así pasan las grandes historias. Y posteriormente, platícanos por favor de esta gran agrupación que fueron los PEG, donde estaba José José. Antes, tantito antes de lanzarse al estrellato como bajista. Ah, sí, exacto. Pues ahí lo descubren a él. Y mi hermana y yo cantábamos con ellos, éramos los PEG y las DNK en dos. Sí, sí, sí. Y pues aprendí mucho con José José. Nosotros, bueno, yo al menos nunca pensé ser cantante. ¿Ya lo veías a José José como un futuro baluarte del país en cuanto a música? Pues lo veía con mucho talento. Mi mamá fue la que la sacó del rinconcito, porque siempre estaba en el rincón donde no le daba la luz con su tololoche. En verdad. Y mi mamá le daba un coraje porque la gente abría, abría, abría. Y un día, por sus pistolas, se subió al escenario y dijo, quiero que por favor pongan atención a esta voz. Y que lo jala. Bueno, el PEG casi se muere. Porque él era muy tímido. Y lo puso adelante y lo hizo cantar. Y vaya que nos hizo un favor, ¿eh? Oye, pues es un caso parecido al tuyo, porque tú siempre fuiste bastante tímida. Sí. Y parte, como quiera, tu talento nato, natural, es el que te impulsó al estrellato. Pues mira, yo quería ser dentista. Yo soy dentista frustrada. Nada que ver con la cantada. Pero sabía que andaba yo media desorientada y arriba me dijeron, Ana, tú vas a ser cantante. Y como nos encantaba cantar en la casa, íbamos a ver a Rocío Ducal, las películas de Rocío Ducal y de Marisol. Y llegamos a la casa y ponemos la lámpara como spotlight y todo eso. Y ya nos sentíamos Rocío Ducal, ¿no? Pero era como sueño de niña, pero nunca pensé que era para ser cantante, ¿no? Y nos habíamos todo el disco derecho y al revés de Sergio Méndez y sus Brasil 66. Bossa Nova. Bossa Nova. Es correcto. Eso fue lo primero que empecé a cantar. Y le dijimos a José, oye, ¿no nos dejas cantar una canción? Ni sabíamos que se llamaba eso echar la paloma. Sí. ¿Y qué iban a cantar, niñas? Pues más que nada. ¿Y en qué tono? Y nos quedamos viendo Inde y yo. Ah, caray. ¿Cómo que es eso? Armable, en tono armable. Y entonces digo, pues, como en el disco. Y yo nada más pepizo, si no saben lo que es el tono, pues bueno. Y que nos ve cantar y, órale. Y dijo, oye, ¿por qué no entran con nosotros al grupo? Y pues ya todo lo demás se fue dando. Es historia también. ¿Cuánto tiempo duraron los PEG? Pues toda la que nos salimos nosotras duraron un buen rato, pero ellos ya tenían mucho tiempo cantando mucho. En esa época, cuando estaba chava, no sabes del tiempo ni los años. Tú disfrutas lo que haces. Y sigo igual. Pero sí duraron un rato. Y ya después nos fuimos con Tabasco. Y luego se hicieron las hermanas de Eneken y los crickets. Sí. O sea, los crickets eran un grupo vocal, que son hermanos y un cuñado. Ah, muy bien. Y nosotros éramos las tres hermanas, pero todavía mi hermana, porque estaba muy chiquita. Entonces, cuando ya creció, ya entramos al grupo, éramos familia. Tres hermanos, tres hermanas y un cuñado, que estaba casado con el hermano de ella. Pura familia. Sí. Y el baterista es esposo de mi hermana Lupita. O sea, que todo quedaba en familia. Pero era una política. Todo quedaba en familia. O sea, ¿querían que quedara entre familia por el mismo éxito? No, lo que pasa es que ya mi hermana Lupita estaba casada con Jorge, el baterista. Y sabían que cantábamos. Entonces, fue una oportunidad muy linda porque Tony de Marco, que era el manager de Valenzuela. Sí, sí, sí. Él nos descubre y lleva a Sonny Anderson de Disney World a México y nos ve y nos contrató Disney. Y duramos años en Disney World. Bueno. Los primeros, hicimos nuestra carrera, bastante parte de la carrera fue en Estados Unidos. Habiendo tanto talento allá, les gustó Tabasco. Bueno, es que talento no conoce de nacionalidades. Cuando se tiene, se tiene y en un mundo tan globalizado es así. Pues teníamos el pep, la pimienta que le hacía falta. Lo importante. Vamos a ir a una pequeña pausa. Opinen con el hashtag, es en serio. Pero algo que me causa bastante, pues, me llama mucho la atención. ¿No tienes Twitter? No, no me gusta ese espacio. ¿No te gusta el Twitter? No. Facebook nada más. Nada más Facebook, porque me gusta escribir cosas en Twitter. No puedo escribir más que dos líneas. Ahora 280 caracteres ya. Bueno, muy impersonal y se mete mucha gente fea. Ah, sí, hay mucho odio. Hay mucho odio. En cambio, en Facebook, si alguien se atreve a ponerme algo medio feíto, ¡Uy! Que les avientan todos los demás. O sea, se pelan entre ellos y me defienden. Ahí tienes, ya juntaste a tus fans ahí. Hay un Twitter, pero es falso, no soy yo. Sí, 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 de hecho. Sí, lo vimos. Lo vimos. Mira, en Facebook, para que usted le escriba de manera directa y personal, Lila Denequen, y a nosotros escríbanos vía Twitter con el hashtag, es en serio, y mándenos todas sus preguntas acerca de esta gran mujer con una gran trayectoria que tenemos esta noche. Y yo contesto. También les contestan. Yo les contesto y, bueno, de repente me agarran de... ¿En tus cinco minutos? No, de... Claro, claro, como todos. No, de doctora corazón, porque me dicen... Consejos. Y me agarran sus penas. Y tengo paciencia porque yo me gusta ser compasiva y hay gente que está pasando un mal momento y no sé por qué piensa que tú les vas a ayudar. Les vas a ayudar. Pues te ven como una figura... Exacto. Es aspiracional, que te dé un consejo a alguien que admiras. Yo creo porque escribo cosas y hablo cosas de crecimiento personal, de cómo es bueno meditar, cómo es bueno trabajar con la tierra, que es importante saber cómo sembrar, que la comida no viene del súper. Claro. Entonces, todas esas cosas me gusta escribir. Hasta tu libro, Libre como mi alma, si mal no recuerdo.